Gracias por la sintonía, el ministro de Turismo, David Collado, se sumó a los sectores que favorecen una flexibilización al toque de queda. Yo entiendo que la prioridad es bajar los índices y entiendo que nosotros tenemos que ir controlando esta enfermedad del COVID-19. Sí estoy a favor de una flexibilización del horario, acotó al ser cuestionado por un periodista en torno a su posición sobre el tema. Collado agregó que esa flexibilización en la medida se podría aplicar sobre todo los domingos porque eso da una oportunidad a que los turistas que están en el interior y los nacionales puedan regresar a tiempo a sus hogares. Gracias por ver el video.